seis cosas que la gente hace en pareja y no se debe hacer en este vídeo contó con la ayuda de florencia estoy en su estudio y vamos a grabar este vídeo para que la gente aprenda determinadas cosas que la gente suele hacer en pareja no hay que hacerlas porque te deteriora mucho la relación y suele ser un motivo frecuente que acaba causando la ruptura y luego venís corriendo ayuda por favor creo que vamos a empezar por el más fuerte por lo que definitivamente no se debe de hacer nunca pase lo que pase nunca jamás golpear yo tengo tres chicas en coaching que golpean al novio ya sea bofetadas o golpe de puño cerrado o por celos o porque no les hicieron caso por la razón que sea porque no controlaron sus emociones en el momento del pleito y entonces golpearon de esas tres a la que dio la bofetada se la regresaron tampoco considero que esté bien pero cuando tú golpeas a lo que te expones hasta que te la regresen y en casi todos los casos el hombre va a estar más fuerte que tú y te va a pegar más fuerte y luego te conviertes en víctima es que me golpeó pues sí pero tú le pegaste primero y luego además los quieren recuperar es que porque sí y qué vas a hacer cuando regreses y cuando esté el siguiente conflicto mejor atiéndete tú maneja tu ira aprende técnicas de control de la ira para que no golpees y ya después ves si recuperas alex o si tienes otra pareja o qué haces pero si tiendes a golpear cuando te enojas mucho si no es algo si no es un incidente aislado sino algo que que has hecho más de una vez de verdad tienes que buscar ayuda porque no es normal y a mí no me gusta usar la palabra normal pero golpear nunca es una buena salud nunca si esto todos está criticando a sus amigos o amigas u otros hombres o mujeres por celos hay que tener siempre en cuenta que lo que tu pareja tiene la vida es importante para él o ella no sé que ese hago tremendamente sospechoso pues no tienes que estar mareando y dando por el saco con celos empezar a criticar mucho amigos suyos o amigas por celos porque esto a veces puede ser habitual en algunas parejas y no debe hacerse porque es algo que es parte de la vida de tu pareja que le hace feliz entonces si tú vas y estás criticando a su mejor amigo le estás haciendo sentir mal haces que tu pareja se aleje de él y es algo que le ayuda a la estabilidad de su vida y le hace feliz no le puedes estar quitando la felicidad de tu pareja porque eres extremadamente insegura o te sientes insegura porque a lo mejor quedáis con amigos suyos ves que se ríe mucho más que contigo entonces te cabrea se empieza a evitar que se haga consultar cosas que al fin y al cabo van a hacer de infeliz y si tu pareja está más infeliz la relación obviamente pues va a ir peor y algo que he visto más de mujeres que lo hacen las mujeres que los hombres es criticar a sus amigas en fulana está demasiado gorda ella siempre está muy escotada la otra se maquilla demasiado esa se pinta el pelo demasiado rubio fulana está horrorosa y tú crees que lo que estás haciendo es señalarle defectos para que no le vaya a gustar y lo único que estás haciendo es quedar tú como una loca celosa envidiosa porque eso sí nunca visto tíos diciendo no fulano que gordo que feo se vistió eso eso hacen como que otras cosas pero no les critican lo físico las mujeres y lejos de apuntar su atención a algo que le vaya a desagradar de esta persona lo que haces es llevar la atención a lo que es desagradable de ti que son los celos la envidia y la inseguridad sí exacto sí y yo así dominic por favor habla ya ok punto número 3 controlar el móvil o el celular como decimos todo el tiempo estar con quien chatea que qué estás haciendo a ver déjame ver y peor que es cuando no se da cuenta cuando ya se quedó dormido que lo tomes para revisar las conversaciones o cuando fue al baño o porque él está revisando el teléfono si no confías en él como para dejar su teléfono en paz no estés con él o con ella porque esto también lo hacen muchos hombres y si sí confías cuál es la necesidad de estar revisando el teléfono porque además puedes revisar alguna plática que a lo mejor tuvo con una compañera de trabajo que sacado de contexto te puede sonar muy mal tú no sabes cómo se llevan qué dijeron hoy de qué hablaron y luego tú lees un solo mensaje y se puede leer horrible pero es un tema de interpretación y si tú pretendes que no tenga vida fuera de tu casa y que no tenga amistades que no tenga nada para que no haya errores de interpretación pues entonces lo tienes en una cárcel es tu pareja no tu reo ni tu esclavo estar todo el tiempo tratando de controlar el teléfono de alguien el teléfono es algo muy personal no hay que estarlo vigilando sí exacto yo creo que lo mejor si tienes una inseguridad es comentarlo con la pareja bien aunque pueda te puedas sentir muy vulnerable es mil veces mejor que le comentes me siento inseguro por esto me está molestando esto y que se lo comentes en vez de estar revisando en el móvil que te pillen o que como dice Florencia leas algo fuera de contexto montes hay un escándalo no te va a llegar nunca nada sobre todo eso es muy importante que tú puedas confiar en tu pareja si no confías eso bien o porque te falta autoestima y confianza en ti mismo o porque la otra persona no te lo está dando con sus actitudes en ese caso pues te tendrías que replantear si estás con la persona correcta y qué importante lo que dijiste de que si te sientes inseguro lo mejor es hablarlo porque esa aparente vulnerabilidad de abrirte y decirle me siento insegura o inseguro por esto y por eso me dan ansia si quiero revisar tu teléfono habla mucho más de una fortaleza de del valor de abrirte y decir siento esto que a la mayoría de la gente le va a encantar que tengas la honestidad de hacerlo que vulnerabilidad yo lo vería más como fortaleza de poderme abrir y decir bueno quiero hablar esto que la inseguridad de quien escondidas está revisando el teléfono a ver qué es 4 querer saber a todas horas dónde está y qué hace no anda malo en saber más o menos lo que hace de tu pareja pero otra cosa es que esté en el trabajo y este es whatsapp a no le llama que estás haciendo el trabajo otra vez para querer que hace cada segundo de una forma un poco psicópata a ver también saber la rutina de tu pareja y lo que hace pero no de forma exhaustiva y controladora cuando se hace eso pues también empiezas a generar muchos problemas en la relación porque si tu pareja te ha dicho mira voy a salir con los amigos a ver el fútbol y le estás whatsapp a no cada cinco minutos para ver dónde está pues que ya te lo ha dicho no llega nada tu pareja se molesta sobre todo porque si sale o hace algo le estás incomodando le estás haciendo sentir mal y va quizás puede tender a evitar hacer eso porque le incomodas y es lo que decía antes si tú estás haciendo que tu pareja de forma consciente y consciente se esté alejando de sus amigos la vas a ver más feliz más aburrida y una persona más infeliz y más tensa pues en la relación va a generar más problemas lo mismo en todo si quieres tener un control exacto exhaustivo genera siempre mala relación si tienes inseguridad pues la tienes que tratar pero no puede estar constantemente detrás detrás y detrás y eso que decías de en el trabajo que les tengo achateando además le generas una pésima imagen en el trabajo y puede ser con sus figuras de autoridad con los compañeros está mal pero vaya y venga pero si el jefe se está dando cuenta que la mujer lo tiene con el pie aquí cuando lo va a considerar para un ascenso para lo que sea si 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 se da cuenta que todo el tiempo le están whatsappando desde casa que dónde está y qué hora llega yo trabajé en un banco y una vez nos llevaron a hacer una dinámica de grupo de estas de como de team building de para que aprendas a confiar en el otro nos llevaron a un campo como militar donde tuvimos que hacer varios ejercicios en equipo y uno que tenía un puesto muy importante en el banco no fue porque no había señal de telefonía celular en ese lugar al que fuimos porque era como muy alto en una montaña y dijo que su esposa no le iba a creer y es loco real digo ahí son los dos sin duda o sea que necesitan dos pero es un ejemplo de digo han pasado más de 10 años y no se me olvidan porque es curioso que terror bueno punto número 5 menospreciar y corregir constantemente al otro si eres mujer nunca menosprecias el trabajo de tu pareja porque de verdad que a los hombres su trabajo es parte de su identidad bueno de todos los seres humanos pero me parece que es un poco más para los hombres no le estés criticando su trabajo no estés menos menospreciando lo que hace como si no fuera importante para él lo es de eso vive le genera un ingreso entonces no critiques el trabajo de tu pareja y por ejemplo cuando alguien es ama de casa y esto es algo que se da más entre en américa latina a las amas de casa también se les menosprecia mucho por parte del hombre de y tú que hiciste todo el día los invitó a que se queden en la casa para que vean que hizo todo el día o invito a la mujer a la que le pregunten que hizo todo el día que eso que hace todo el día no lo haga para que cuando llegue el señor en la noche encuentre la casa como se encuentra una casa cuando la señora en la casa más de nada a ver si vuelven y lo otro es corregir no esto no se hace así se hace asa no es que eso no se dice así es tu pareja no es tu alumno ni es tu hijo es tu pareja no no hay que estar corrigiendo constantemente la pareja porque en algún momento se vuelve muy cansado sí exacto no hay que estar menospreciando lo que hace sus logros se le haciendo en el trabajo por ejemplo decir ah pues ya era ahora porque vaya tela a ver si cobras un poco más y empezar a quejarse eso es muy doloroso porque tu pareja le ha costado trabajo y le estás menospreciando haciendo sentir inferior a veces eso se hace cuando una persona es insegura y ataca a la otra persona no hay que hacerlo hay que evitar en la medida de lo posible menospreciar los logros de tu pareja lo que hace como es es que eres un friki que juegas videojuegos eso le sienta mal a él porque eso es algo que le hace feliz y estás menospreciando lo que le hace feliz es lo que decíamos anteriormente no puedes atacar a lo que le genera felicidad porque le vas a le vas a ser peor y obviamente si te metes con un gusto suyo y lo menosprecias va a ser tu pareja va a estar a la defensiva y solo estás creando problemas y tensiones lo de los videojuegos es súper frecuente qué bueno que lo mencionas sí a mí me lo han dicho yo lo decía pero ya aprendí que cada quien sus gustitos lo aprendí hace muchos años afortunadamente seis comparar con otras personas esto tampoco hay que hacerlo y puede ser muy desagradable el lado pues mira adolfo lo ascendieron antes que tú es espabilo más mira este mi amiga eduarda va mucho al gimnasio a ver si tú te espabilas si tú quieres que tu pareja haga algún cambio se lo tienes que decir a ella sin comparar porque la vas a fastidiar especialmente las personas que comparan a la pareja con el ex eso no hay que hacerlo porque es más doloroso una cosa es que compares con un desconocido o alguien que no tiene mucha importancia y el otro o la otra a un ex que sabes que ha estado en la vida de la otra persona han compartido mucha intimidad y le va a doler más sea como sea no tienes que estar comparando nunca a tu pareja con los demás y si te das cuenta que lo has hecho evítalo tienes que motivar a tu pareja de forma positiva no decirle es que eres un puto gordo tienes que ir al gimnasio porque mira felipe que bienestar no te dice ven conmigo hay muchas formas pero nunca tienes que menospreciar y bueno pues este es el vídeo con las seis cosas que muchas parejas hacen y que no se debe de hacer te recomiendo que no las estés haciendo todo esto lo enseño en mi libro digital de cómo dominar a tu pareja que encontrarás en verdaderasopton.com en el apartado ebooks pese al título estaba el título un poco enfocado para las personas que quieren dominar una pareja entonces se encuentra el libro se dan cuenta que dominando no se llega a ningún sitio sino que es más comprensión sabiendo cómo manejarte y bien sin manipular sin menospreciar etcétera así que te lo recomiendo no olvides también suscribirte a este canal y al canal de florencia de fish y darle un like al vídeo bueno y comentar el vídeo a ver qué te ha parecido nos vemos